¡Es miércoles Tóxicos! Bueno, con el fin de aportar a la comunidad de que aparezcan historias al aire historias que no volvemos, que no podemos repetir historias que son realmente tóxicas y hoy las oímos aquí en Carolina porque esto no puede volver a suceder ¿Qué es lo más tóxico que hiciste o que te hicieron en la vida? No más de 20 segundos, por favor, en su WhatsApp ¡Hoy, miércoles Tóxicos! Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Vamos, tíos! ¡Ay, ay, amor! Mucho respect para damas gratis Comienzan a llegar las historias, por favor, sean breves Por favor, sean breves Ramita, tírate la pista No, pues ya, te mire Buena, Ramita, se vienen los tóxicos Me saquearon el Facebook y me saquearon el WhatsApp A ver si te andáis pelando Lo más tóxico que me hicieron Ramita Una vez una ex Me rompió mis lentes ópticos viejos Me dijo que era para que no anduviera mirando para el lado Y yo sin los lentes no veo nada, compadre Esta semana con un dolor de cabeza horrible Oye, pero usted la puede denunciar Es ilegal romperle los lentes a ella Claro que sí ¿Cómo le rompe los lentes ópticos para que no mire para el lado? Oye, Ramita, una vez le encontré a mi ex Una boleta de un motel en su chaqueta ¿Cómo no voy a ser tóxica? Miércoles, tóxico Hola, Ramita, ¿cómo estáis? Bien, pues Bueno, a mí me han hecho hartas cosas Y así lo más tóxico o el más tóxico Se hizo mil cuentas falsas WhatsApp, amenazas Yo cuando iba a clases tenía que mandar la ubicación De cuando me iba a caminar a clases Y cuando salía de clases Por ahí caminé a casa Menos mal salir de ahí Menos mal ¿Qué pasa, hermano? Rama, a mí lo más tóxico que me han hecho Es que una vez una ex Me contó que se iba a estacionar a la esquina de mi casa Se iba a estacionar a la esquina de mi casa Para ver qué hacía Con quién salía Bueno, esta ex ahora es mi esposa Pero bueno Oye, ahí está apareciendo en los videos las imágenes Grande, dímelo, Flavio ¿Cómo ponen arroz espinosa, por favor? ¿Por qué ponen arroz espinosa? Buena Ramita Lo más tóxico que ha pasado es que mi ex fue a la casa donde yo vivía con mi pareja actual Y le sacó fotos a la casa y le mandó así como fotos a mi pareja, ¿cachai? Diciéndole que no, que ya iba para la casa Hola, Rama, ¿qué tal? Oye, corta Tenía una pareja, teníamos negocio juntos Terminamos y le dio orden de robo al auto A la camioneta Que a pata Y chuta Después yo, lamentablemente Tuve buena onda con la sobrina Y me puse a andar con la sobrina 20 años menor Oye, son los patrones que tenemos que liberar, ¿eh? Son los patrones que tenemos que liberar Y hoy, una vez más, nos estamos sanando, rehabilitando de tóxico Claro que sí En el miércoles, tóxico Hola, Ramita Hola Yo una vez estaba con un loco y me dio, tuve buen atraso Y el loco le dije, pues, desapareció Y después, cuando el loco volvió a aparecer Como a los cuatro meses Le dije que había perdido el agua Ramita, una vez Se hizo pasar por una amiga Que ella siempre pensó que me tenía Que habíamos tenido algo Y me decía que nos contáramos Y yo le dije, ya, sí, igual puede ser Buena, buena, Ramita Bueno, yo una vez, lo más tóxico que me han hecho Es que me han seguido al trabajo Y eso fue por Cinco años Que estuve trabajando en una empresa Y soy tubo ¡Maldestés, flores! ¡Tóxica! Hola, Ramita A mí lo más tóxico que me hicieron Es que vine a ver a mi ex de región a Santiago Y me echó en menos de la noche Y yo la tóxica me fui con otro Oye, Ramita Riendo, dejé mi pega botada Fui al consultorio Y cuando llegué al consultorio No estaba Le pregunté a la chica De recepción Y me dijo que no se había atendido Por acá me escribe Lo más tóxico es que me rajaron toda la ropa Y me dejaron sin nada Quedé con lo puesto Es que toda la ropa No te vas a... Oye, me confirman que ya llevamos más de 1200 mensajes En este miércoles tóxico Son las historias del WhatsApp ¿Cómo estáis, Ramita? Oye, hermano, una vez Una polola que tenía Le pagó a una de sus amigas Que yo no conocía Para que esta amiga Me coqueteara Hiciera todo lo que quisiera hacer Para que yo cayera No caí Me di cuenta Se vi que tenía con ella Salí de ahí Y hoy en día Estoy con la amiga Estamos cansados en el cuello Ramita, yo lo más tóxico que he hecho Fue que me aprendí la clave De la compañía de teléfono De la aplicación Y con eso pude ver Todos los registros de llamadas Y me di cuenta Que me estaban engañando ¿En la llamada Se puede ver que lo están engañando? Hola, Ramita, ¿cómo estáis? Oye, lo más tóxico que me han hecho Fue amenazarme con mi hijo Que no lo podía ver Si no volvía con ella Hoy, miércoles Tóxico Tenía dolor